Hola, hola, yo soy Valentina. Y yo Federico, mucho gusto. Una vez más estamos en nuestro canal de YouTube, Traveling Souls. Para los que no nos conocen, este canal está dedicado básicamente a reviews de comidas, a nuestros viajes y a un tema muy importante que es el trasplante de riñón. Como muchos saben, yo, Valentina, le doné un riñón a Federico hace unos cuantos meses y bueno, hoy principalmente les vamos a enseñar a cómo hacer un antibacterial casero. Como muchos de ustedes saben, para nosotros esto es algo que aplicamos muchísimo en nuestra vida diaria porque, como lo saben, Fede es inmunosuprimido y nosotros debemos tener, digamos, un poco más de cuidado en nuestra higiene. Ahora mismo, por todo el tema del coronavirus, la pandemia, todos sabemos que no se encuentran los antibacteriales. Y bueno, hemos decidido hacerlo y les voy a mostrar qué vamos a necesitar para hacer este antibacterial. Es muy sencillo, básicamente unos cuantos elementos. Los más importantes, alcohol normal que uno puede comprar en la farmacia, 91% o mejor es como funciona. Aloe vera, cualquier tipo de aloe vera, en este caso es uno verde, un gel verde. ¿Pudieras también comprarlo transparente? En este caso era el que tenemos en casa. Correcto, pero puede ser cualquier tipo de aloe vera. Si uno le gusta, puede buscar una esencia, un aceite y es para darle un gusto nada más personal. No es necesario. Nosotros hemos decidido naranja, pero también se usan lavander, peppermint, cualquier cosa que tengas en casa que pueda dar un olor vainilla. Correcto. Y un atomizador para poder echar el producto. Un envase pequeño para poder mezclar el producto. Obviamente un embudito para poderlo poner en la botellita. Y unas mesas de medir, unas cucharas de medir para saber cómo va todo. El proceso es muy sencillo. Tiene que ser dos tercias de alcohol y una tercia de aloe. Para que funcione. Básicamente tiene que ser arriba del 60% de alcohol para que pueda funcionar como un buen antibacterial. Desinfectante básicamente. Correcto. Y esto son recomendaciones del Departamento de Salud. A nosotros nos gusta, te digo, casi el 67% o 68% que viene siendo las dos tercias. Y es como lo vamos a hacer. Entonces, si no has esperado, vamos a empezar el proceso. Yo voy a ayudar a Fede a medir. Vamos a una cucharita a lo más pequeña. Y ven, aquí está. Qué fácil de apretar. Esta es la parte lenta, eh. Una taza, dos tazas de alcohol y ahora una de aloe. Ahora vamos a usar el aloe vera. Como Fede ya dijo, es una tacita de medir de aloe. Ya, ya. Este es gel, que eso es bueno también porque se mantiene más tiempo. Y ya con eso, ahora déjenme alcanzar aquí un segundito. Vamos a buscar algo para mezclarlo. Una cucharita. Y ahora hay que batirlo bien. Que se disuelva el aloe dentro del alcohol. Si lo puedes enseñar, Fede. Vamos a armar un poco más a la cámara. Aquí, vean. Esto no va a tener una textura tan compacta como lo tienen muchos antibacteriales. Pero lo importante es que vaya, desinfecte. Correcto. Entonces vamos a acabar de batirlo. Y si quieres, ve sacando ya el aceitito para poderlo poner. Como ya les dijimos, nosotros vamos a elegir un aceite de esencia de naranja que ya teníamos. Yo echaría unas cinco gotitas. Tres. Ya. Huele a limpio. Si tienen un atomizador de algún sabor que le guste o un olor que le guste y un aloe vera así como este, funcionan muy bien. Yo les he dicho en otras oportunidades que Fede le encanta este sistema y a mí también porque es como en atomizador. Entonces nos parece que como que regula mejor la cantidad. Correcto. Lo abrimos. Le ponemos el embudito. Y ahora con cuidado. Lo llenamos. Preparamos y ahora sí. Yo siempre le he dicho a Fede que, obviamente entre los dedos, en esta parte que siempre obligamos, lo que recomiendan es que la cantidad que te eches te cubra para toda la mano. Y cuando termines de hacer todo el proceso, que obviamente es por los entrelados de los dedos, por esta parte, las puntas de los dedos se seque completamente. Correcto. Ahora, una cosa que tienen que entender, como es alcohol básicamente puro de 91 al 99 por ciento, sí va a tener un poquito más de olor. No le quedan las manos a uno de ningún lado mal con este tipo de procedimiento. Huele muy sabroso. Lo único que sí, no le echen mucho más alcohol del que les hemos mencionado porque tiende a resecar las manos y la piel. Y por eso es que se le pone el aloe vera para evitar eso. Entonces las mediciones es muy importante. Y bueno, aquí tienen ya cómo usar y cómo crear su propio atomizador de antibacterial para usar en la casa y todavía tenemos más. Entonces ahorita rellenaremos otra de nuestras botellitas. Y bueno, los invitamos una vez más a seguirnos en nuestro canal. Nosotros publicamos, tratamos de publicar todos los domingos. Y bueno, este sería nuestro primer tutorial juntos y estamos muy emocionados. El video pasado fue de una comida tal que probamos y ahora mismo estamos editando uno de Memphis. Creemos que les va a gustar muchísimo, así que sin más nos despedimos. Hasta luego, acuérdense de suscribirse, de ponernos los likes y también de inscribirse. Activar las notificaciones. Activar las notificaciones. Bueno, hasta luego y espero que les ayude mucho. Gracias. 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 Gracias.